Ocho veintidós minutos. Vamos con el informe desde Bogotá con nuestros compañeros de RPTV. Buenos días, compañeros. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. Esta es una historia de vida que por poco acaba con la carrera de un actor. Cristian, ¿de qué se trata esto? Andrés Rojas, más conocido como Rojitas en La Mamá del Diez, ha participado en varias producciones de la televisión colombiana. Su mayor sueño, que ahora se está cumpliendo, fue ser actor. Pero un acné crónico por poco lo derrumba. Cuando yo decía que quería ser actor y tenía acné, como sí, pero es que los actores tienen la piel así o así asada, no va a ser tan fácil. El acné es el motivo de consulta más recurrente en los jóvenes. Por eso atentos con las recomendaciones de la autoridad en el cuidado de la piel, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Al respecto, la doctora Aida Paola Rojas, médica tratante de Rojitas. Es supremamente importante prestar atención a nuestros hijos porque el acné puede comprometer mucho su autoestima e incluso llevarlos a suicidios. Como Andrés, son muchas las personas que sufren de acné, pero eso no es motivo para no cumplir sus sueños. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.